Que estemos igualmente unidos, que trabajemos por el Estado. Creo que siempre lo he dicho, muy importante, aquí no importan los colores, los sabores, aquí importa el ser humano. Y aquí estamos todos los secretarios, las secretarias, para cualquier cosa que se les ofrezca con mucho gusto. Que los secretarios están en las mejores disposiciones de poderlos ayudar en cualquier asesoría, que es fundamental, estamos a disposición.